Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy les voy a contar la primera vez que vi morir a un paciente. Entonces, antes de comenzar este video, no olvides de dejar ese like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo el mundo y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí. Sin más preámbulo, comencemos con el video. Bueno, como ya vieron en el título del video, se trata de la primera vez que vi morir a un paciente. Siempre hemos oído hablar por qué los doctores tienen ese corazón tan frío o parece que no sienten. Y la verdad, yo creo que pasar por tantas cosas nos marcan y nos hacen un poco más fuerte para poder ser quizás a veces el apoyo de esa familia. Porque a veces esa familia está tan destrozada porque han perdido a un ser querido y no necesita otra persona que ven y llore con él, sino necesita un abrazo para sentir un poco de paz y de calma. Entonces a veces estamos los médicos para eso, pero eso no quiere decir que no suframos con ellos, que no tengamos empatía por ellos porque sí la tenemos, pero solamente que aprendemos como que a controlar nuestros sentimientos y también aprendemos de que, infelizmente, por más que no querramos, la vida es así y no sabemos si para mañana estaremos o seguiremos o no seguiremos. Entonces es algo que de verdad nosotros como médicos sabemos que esa es la vida. Y yo sé que a veces duele dar una noticia a una familia, etc. Entonces les voy a contar acá mi historia, una story time de cuando vi morir a un paciente por primera vez. Me acuerdo que yo estaba en la sala de emergencia, que bueno, ahí es donde llegan todos los pacientes, ¿no? Y ahí es donde se lo clasifica o se hace el triaje que es para quien necesita cirugía o quien necesita atendimiento rápido o quienes necesitan que le pasemos medicamentos, etc., etc. Entonces me acuerdo que en ese momento yo estaba en una sala que es un poco, o sea, esta es la sala de emergencia vamos a decir y había como que un cuarto en la sala de emergencia donde que tiene su puerta para cerrar y para evitar que a veces los familiares pues interrumpan todo lo que tú tienes que hacer como médico. En ese momento estábamos con unos amigos charlando pero es todo normal y llega un paciente, llega un paciente y dice está en paro, está en paro, escucho que grita un familiar. Entonces en ese momento lo meten en ese cuarto y todos, y yo sin entender la verdad, yo sin entender, llegamos y lo pusieron en la cama, en la camilla y comenzamos a hacer el RCP y las enfermeras comenzaron a hacer todo lo que tienen que hacer ellas y estaba el doctor y estábamos nosotros y fue el momento que me dijeron David comienza, súbete en el paciente y comienza a hacer el RCP y obviamente yo solamente actuaba, ¿no? Actuaba, hacía las cosas, no preguntaba ni nada por el hecho de que estaba súper nervioso y como impactado porque el hecho de ver de que una persona esté ahí y se está muriendo por el hecho de que en serio no lo puedo creer y comencé a hacer el RCP y estuvimos casi como 20, 25 minutos porque no podemos parar por el hecho de que si tú paras y los familiares te piden, pueden acusarte por otros X, Z motivos, eso son otras cosas ya judiciales, entonces mientras nosotros seguíamos haciendo el doctor, conversaba con la familia porque ya llevábamos 20 minutos y el paciente no respondía, le pusieron todo lo que tienen que ponerle para intentar devolverlo pero nada, entonces le dijimos a la familia, ¿no? de que ya no podíamos continuar con el RCP y yo sé que ahí es difícil, ¿no? porque hasta yo me pongo en su lugar de que si yo tengo un familiar y están haciendo el RCP yo voy a querer que continúen haciendo el RCP, pero entonces nosotros continuamos y el paciente no volvió, no volvía, nosotros eramos y yo en mi cabeza era pensando ¿en serio esto está pasando? ¿en serio estoy viendo una persona que se está muriendo? y es algo que de verdad te impacta, dirán, ay David, pero eres médico y has visto y vas a ver yo sé que lo voy a ver, pero fue mi primera vez que yo vi una persona morirse porque el paciente llegó, pero estar ahí cerca de él, su cuerpo e intentar hacer todo tú como médico para salvarle la vida, para volverlo era como que te pones a pensar en todo, yo pensé en mi familia, en todo y decía yo cómo es difícil lidiar entre la vida y la muerte y ver a los familiares pidiéndote que por favor continúes y obviamente nosotros continuamos hasta que ellos dijeron está bien, lo entendemos anotas la hora que murió y la fecha y todo y le explicas a la familia y ahí charlas con la familia porque hay que saber qué pasó para que el paciente llegue a este momento entonces es algo complicado la verdad y nosotros como que mis amigos también creo que era la primera vez y nos quedamos súper así, ponemos a pensar y ellos preguntaban wow, me imaginé a mi papá o a mi mamá y qué triste es porque veíamos a los familiares sufriendo por eso y eso también me motivó mucho como que quiero ayudar más a las personas quiero estar ahí para ayudar, para poder poner un granito de mí en esas personas que lo necesitan tengo muchas historias también de una paciente con cáncer de ovario que su vida estaba marcada porque era un cáncer súper avanzado y ella hablaba conmigo y me decía que la vida es así y que ella no tenía miedo, etcétera, etcétera si quieren saber esa historia déjenmelo acá en los comentarios y se las cuento y eso de verdad me hizo sentir muy bien porque hay personas que saben que van a morir pero que están súper tranquilas, súper en paz y dicen que no tienen miedo que quieren dejar de sufrir y eso creo que es lo más malcante porque te dicen que ya no quieren sufrir y creo que eso fueron las historias que me han hecho más así como que llorar y ver de que no todo en la vida lo tenemos comprado y más aún así algo que no se puede uno escapar pues es la muerte entonces este paciente me marcó muchísimo la verdad en ese aspecto de la vida y yo me acerqué a él después y obviamente no estaba ahí ya estaba muerto y le dije que se vaya en paz que descanse y obviamente que Dios los reciba en el paraíso fueron cosas que me marcan de verdad la vida de un médico y no solo de un médico sino de todas las personas y bueno espero de verdad que les haya gustado muchísimo este video no olviden de dejar su like de suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video chao chao chau chau